¡Bienvenidos a Mongo! Se gusta estar otro día con ustedes esta noche, que nos la vamos a pasar increíble, porque tenemos unos invitados muy guapos, así que las mujeres se van a dar un tacazo de ojo. Además de que tenemos un cantante español que también es muy guapo y muy talentoso. Claro, súper exitoso. Y tenemos, para los hombres que están ahí y aquí, no se muevan porque ustedes son los que se van a llevar la mayor sorpresa, porque no saben la sorpresatota que les tenemos a todos ustedes. Niños, llámenle a sus papás, porque conocerán a su segunda madre. No, no para tanto, no para tanto, pero bueno. Empezamos el programa con un invitado muy especial que se roba los corazones de todas las mujeres. Claro. Está guapo, ¿no? Muy guapo. La carne es la carne, sí. ¡Marc Tascher, bienvenido a Mongo! Bienvenido, mi querido Marcos. Muy bien, muchas gracias, Polidia. ¿Cómo están todos? ¿Están echando mucho relajo o no? Lo quiero acusar que es un coqueto empedernido. Llega maquillaje y, sí, yo te vi. A la maquillista Lulú, que la quiero mucho, que siempre me maquilla. O la hermosa, preciosa, no sé qué, y le hacía ojos y cuanta cosa. Es mi Lulú, ¿qué te digo, Lulú? Porque andas coqueteando hasta con Lulú. Pero es que Lulú se roba los corazones de todos, es lo que te digo, nada más, llégame, te pone un poquito de polvo, ya te enamoras de Lulú, de esa delicadeza. Mira, contigo nunca me había tocado trabajar ni estar así platicando en corto y hablas igualito que Alan, tu hermano. Bueno, qué bueno que somos hermanos, porque si no estaríamos pensando en buscar a nuestros papás, ¿no? Sí, exacto. Eso sí que estaría simpático. No se parecen mucho, pero en la voz, mucho, ¿no? No, definitivamente yo soy guapo. Exacto. Sí, tú eres muy guapo. Ahora es muy simpático. Ahora es simpático, exacto. Y tiene bonita letra a pesar de ser zurdo. Sí, tiene bonita letra. ¿A pesar de...? No, no, tiene una letra horrorosa, pero yo también, así que no te preocupes. Oye, ¿y los Thatcher, de dónde salieron artistas? ¿Vienen de dónde o cómo está todo el resultado? Pues la verdad que no. Nosotros tenemos un tío, al que le mando muchos saludos, a mi tío Pepe, que es guitarrista, músico, que vive en Cancún. Y sus hijos, bueno, su hijo actor, Joshua Thatcher, mi primo, un gran artista también, músico. Pero realmente en la casa nada, pues había puros médicos, mis papás, los dos son odontólogos, venimos de una familia muy... ¿Y solo somos ustedes dos? No, somos tres. Somos tres, pero el otro sí estudió. ¿Y el otro qué hace? El otro es administrador de empresas, exacto. Es el mayor, es el mayor. Y sí, la verdad que la casa pues era muy tradicional todo, pero yo qué te digo, yo agarré la guitarra cuando yo tenía 10 años. Ándale. O sea, sí. ¿Por qué? ¿Querías ser operante o qué? Fue lo primero, sí, yo lo primero que yo quería hacer era ser roquero. Sí, sí, bueno, no, yo estaba en el centro aquí, aquí cerquita, aquí en el centro, en la calle de Mesones y Bolívar, siempre de chavito, como a los 13, 14 años, yo me venía acá en metro, en pecero, como fuera, y yo era como perrito de taquería, así nada más me asomaba así sobre las vitrinas, viendo todas las guitarras. ¿Y la sabes tocar o nunca aprendiste? Sí, sí, guitarra, bajo, batería, piano, un poquito de composición. ¿Y eres conductor y actor? Pues son de los designios divinos, ¿no? Son de esas cosas que uno no entiende. ¿Pero sí intentaste ser cantante o no? Tuve una banda de rock ocho años. A ver, échate, canta algo, a ver, vamos a ver por qué no pegas. Te puedes vender, cualquier oferta es buena si quieres poder. Ah, bueno, el der, te salió bien. A ver, vamos a ver un poquito. Vamos a ver un poquito. ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién te hará soñar cuando no esté yo? ¿Quién dará tu casa calor y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? Me convencí. ¡Muy bien! ¡Ciramos! Sí, 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 sí. ¿Por qué el look así de niño bien preppy cuando vas a llegar todo así como chacalón? ¿Y ahorita por qué es un look tan preppy? Pues porque precisamente estamos entrando en una nueva producción aquí de Televisa, una nueva novela de Rocio Campo. Ah, ok. Que se llama Qué Pobres Tan Ricos. Y que va a salir el próximo 11 de noviembre a las 8.20 de la noche por el Canal de las Estrellas. Entonces, mi personaje requiere, digamos, de este... ¿Look? ¿De este look? De este look. ¿Por qué eres fresa? Soy muy fresa, soy un maldito. ¿Qué te digo? Soy un maldito, sí, es un tipo... ¿Y en la vida real eres maldito? ¿Eres como...? No sé, habrá que preguntar sus opiniones. Yo digo que no. ¿Eres como el papá de un cabrito? ¿Cómo? Un K. ¿Sí? ¿Eres? ¿Sí eres? Pues, yo digo que no. ¿Sí le has dicho que no a muchas mujeres? No, ¿cómo de que no? O tú, si te piden, tú te das. Ah, no, no, la verdad que... La verdad que no, no... Pues trato de no hacerlo, no. O sea, como me refiero que no me gusta que... Pues tampoco así sueltas el cuerpo rápidamente. Exacto, sí, me parece como raro. Sí, también el hombre tiene que le... Tiene como que su momento de decir... Oye, no, yo no te digo que el hombre no sea... Es que yo conozco hombres... Al principio muy como inmediato, ¿no? Que sea como entregado a la pasión de inmediato, pero... Es que yo conozco hombres que dicen, a mí si me piden, yo les doy. No, yo no. ¿Tú no? No, yo la neta no, yo la neta sí no. Ni modo, Chavas. Sí. Lo siento, él es reservado. Pues, ¿qué les digo? Él es reservado, pero tenemos un español muy talentoso, muy guapo también, que quién sabe, a lo mejor él no se reserva tanto. Dani Martín, bienvenido a nuestro. Oye, Dani. Encantado de estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias. Desde Madrid. Desde Madrid. Oye, Dani, hicimos una entrevista hace mucho tiempo en el Ángel de Independencia, ¿cierto o no? Cuando estabas con un grupo. Sí, el Ángel de Independencia. Hace como cinco o seis años o sí. Sí, años atrás, estabas en el canto de locos. Estaba más joven que ahora. Estábamos, sí, cierto. Pero estamos mejor ahora, ¿no? Jo, yo me siento mejor ahora que antes. Sí. Sí, estoy viviendo un momento... Ay, 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 rápido la ofrecida. Ay, no, las mujeres. Es lo bueno de ser hombres en el medio. Vean qué lindas son todas. Qué lindas somos todas las mujeres, ¿verdad? Bien ofrecidas. Sí. Bien ofrecidas. ¿Cómo te sientes de solista con tanto éxito? Bueno, pues la verdad que fue elegido hace cuatro años el empezar esta aventura en solitario. Y la verdad que estoy feliz porque me siento que estoy viviendo el momento que me toca vivir realmente. Y como que haber seguido con el grupo, pues hubiera sido como seguir haciendo lo mismo. Con la monotonía. Te pregunto por eso, porque por la separación. En ese momento había mucha armonía y tal y tal. Sí, había armonía. Lo que pasa es que llega un momento que hacer siempre lo mismo y tal, pues te aburre. Y si te permite salir de ese lugar de confort, aunque te vaya estupendamente, pues yo creo que te estás permitiendo cumplir sueños en la vida. ¿Cómo les dijiste a los muchachos, ya no, ya me voy? Bueno, sabes que lo que me pasa a mí en mi vida es que sale natural todo y sale de piel y a ellos les pasaba lo mismo. Y fue un momento de decir, vamos a parar, vamos a hacer cada uno nuestra historia y vamos a darnos un tiempo. Y la realidad es que la vida ha sido la que ha dicho que el tiempo tiene que ser más y por eso ahora sale mi segundo disco en solitario. Estoy feliz, estoy viviendo un momento muy bonito y la verdad que me siento como acorde con el momento que estoy viviendo. Súper. ¿Tu música se parece a la que hacías cuando estabas en el grupo o es totalmente distinta para ti? Pues yo creo que como yo componía también antes, como yo monté la banda hace 15 años, pues supongo que quedará lo mismo que yo ofrecía en aquel momento, pero acorde a la edad que tengo ahora, ¿no? Si vas a montar otra banda, te presento un amigo que canta muy bonito. ¿Que quiere cantar? Mira, yo hago mis pininos aquí en Televisa, la verdad que estoy cantando. Además es un hombre atractivo. Verdad, es atractivo, no está así como feo. Mira, esos son hombres, los que saben que los otros hombres son... No, los que no tenemos complejos, exacto. Exacto. Porque no hay cómo voy a opinar de otro hombre. Ah, tú tienes varios. ¿Sí tienes complejos? Cuéntanos, cuéntanos alguno, a ver, cuéntanos qué complejos. ¿Qué complejo tienes? Bueno, no sé, por ejemplo, no soy de quitarme la camiseta así en cualquier lugar, ¿no? Como estos que se las... Tiempo en cualquier lugar. Aquí sí. Aquí el Loujus se la quita. Aquí sí. O sea... Aquí no es cualquier lugar. Es lo que sigue, además. Pero tiene frío. ¿Tienes pareja ahorita o no? Eh... Ahí está. Ya la comprometiste. La verdad que no han tenido preparada esa respuesta. No, ¿a poco preparas todo cuando vienes un programa? Está bien, Yolanda, ya digan qué andan. Tengo una pareja, tengo una pareja maravillosa que toca el piano, que está ahí, que es mi pareja musical. ¡Eso, bravo! Bueno, bueno, a ver, vamos a... demuéstranos lo que hacen como pareja y luego sigamos platicando. La verdad que hablar de eso es como quitarme la camiseta para mí. Vete con tu pareja y, este... Bienvenidos. Hacen bonita pareja. ¡Bravo!